Padre, 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 Padre Wey, pero que tú le diste, Maru Le diste en el culo Padre, Padre, Padre Orgy en Puerto Rico, pero en Florida Que sigue el vlog Ok, Corillo, bienvenidos a la primera competencia De Bartender del Corillo Perdón, Julio, es de coctelería Viene el Corillo para acá, vamos a hacer una competencia De coctelería, eso es lo que viene ¿Quiénes van a participar? Este Corillo Que viene aquí, primer individuo Y esos frutos, ¿de qué palo lo sacaste? No, está muy grande Míralo eso, míralo Tiene mochila y todo Para prepararse, papi La mochila no es pa' palo, es pa' quedar más aquí Es pa' quedarte aquí Bolsa va a ser juez La segunda participante Trajo sus copas de la casa y todo Materiales de la casa Tercera participante Juliet Cuarto participante Y faltan dos más que lleguen Llegó el gran Kike, ¿estás ready para probar tragos Que no sabemos ni cómo hacerlos? Yo vengo con agua Ah, trajiste agua ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Vengo con un citrus martini ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Quinto participante Sexto participante ¿Qué carajo es todo eso? ¿Qué es todo eso? Ya lo venimos preparados Díazlo, ustedes están al garete Todo el mundo trajo sus mierdas Todo el mundo está bien ready Julián trajo hasta sangre de venado En botellano ¿Y esa qué es el carajo es eso, Julián? ¿Quién del corillo va a poner las reglas? Nadie, nadie está hablando, cabrón Ya tengo miedo ¿Cuánto tienes miedo? Oficialmente ya tenemos las reglas Cada persona hace cuatro tragos ¿Verdad? ¿Qué tú haces tapándote? Vamos a coger un traguito Y lo vamos a dividir en pareja Para que todo el mundo lo pueda probar Entonces, Quique Ese es el jurado final Quique es el jurado final Y regresamos Vamos a hacerle Este comercial Al final, todo el mundo va a ser sincero Y va a apuntar en este papel El trago que más le gusta ¿Entendemos? ¡Bien! Entendemos Anyways, todo el mundo va a probar Y al final en el papel Van a apuntar el trago que más le gusta Y usted lo dice Y ese es el ganador Que se va a llevar Un cipas de cerveza ¿Estamos ready? ¡Estamos ready! Esto se chavo ¿Quién es el primero? Hombre, vamos a reggaeton ¿Cómo? ¿Quién quiere reggaeton? ¿Quién quiere reggaeton? Si no está que no tiene los derechos Hoy, quiere reggaeton Ya a las ocho de la noche Maru, ¿tú estás ready? ¿Tú eres la primera? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Maru, la primera participante ¡Vamos allá! Como podemos ver La asistencia del marido El marido está asistiendo Y si no ayudo Después me pelean en casa Así que hay que ofrecerse de voluntario Aunque uno no quiera Hay reembolso Por todo lo que uno compró Para hacer esta mierda No hay reembolso encarado No hay reembolso encarado Sobando el limón Queremos exprimir todos los jugos de Italia De Italia De Capri De Capri Ahora vamos a una limonada Maru está sudando ¿Estás pasando bien? Un carajo Maru no la está pasando bien Miren, está pelando esa piel Y está como agitada Debe darle ese pez Siento una presión cabrona Dale con calma Que no hay prisa Nada más que queremos avanzar Pero tranquila Balanza 88 Lleva Ginebra Simple syrup Limón exprimido Y champán That's it Mézclalo Y venimos ya mismo Venimos ya mismo Cuando termines esta mierda Callame Quique Puedes pasarla viendo Tienes que estar encojonado Todo el tiempo ¿Tú te crees que estás en un examen? Estás cogiendo el college board Cabrón Esto es algo serio Tú Punto en menos Para estar jodiendo Asistencia Asistencia Llegó Julián a ayudarla Uy Tres Anda el cara Maru Vetele papa Vetele Estás cagado Estás cagado El toque El toque Mira, mira, mira Mira, mira Y ahí está El traguito Uy El primero Para que se pruebe Cojan esto en serio Catando Como que huele a hienda Como que huele a hienda Ahí buscan a ril Con limoncillo Pero como salió el otro Llegó el papa Llegó el papa Que ahorita estaba perdido Necesito hielo Necesito copa Dale, dale Dale Go 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 Hielo 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 Está bueno Está bueno Eso es verá Pim 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 Estás ganando por ahora Ah, verdad que no hay más nada Maru ya hizo su trago Maru mataste ¿Quién es el próximo? Un gallo no voy para casa No lo veo Julián trajo Él fue a Casita Guavata El cabrón Y se robó todo lo que había allí Anda el caraj Mira, hasta fuego trajo ¿Con qué es lo que tú vienes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, cabrón? Tu trago No pensé zapal Maru que estuvo una semana pensando en el puto nombre ¿Cómo fue él? Ginger Ginger Ok, perfecto ¿Te gusta qué contiene tu trago? Whisky, bourbon Limón Limón Vino Simple syrup Que eso es mitad agua, mitad azúcar Con un twist ¿Y cuál es tu twist? Rimbado Canela y jengibre Y bitters Ok, muy bien Métele, papi, métele ¡Oh, fueguito! Está encapsuleando lo que es el vaso Para que coja y se ahume Tú te imaginas que después de todas esas cosas sepa mierda Yo espero que eso esté espectacular Porque la verdad Que han sacado fuego de herramientas Aquí han sacado hasta unos picadores Juliet hizo hasta cubos de hielo, diablo Mira, mira eso, mira eso Mira, pero que está tirando de tú Que está tirando de tú ahí Mide hielo Y después viene y me lo saca Qué mal agradecida Todavía le queda quemar otra vez Qué jorín tú eres Mira, mira, está quemándome la casa Cabrón Me está quemando la casa Julián, ¿cómo se siente trabajar con público? Cabrón Mira todo el mundo mirándote Mira, como lo está jodiendo la casa No hay nadie grabando, papá No hay nadie grabando El yin yang de Julián ¿Cómo está eso? Es que tiene una mañana Yo no voy a llegar ¿Cómo sabe el de Julián? Cabrón ¿Qué le estás dando a puntual? ¿Tú no estás ni a puntual? ¿Qué? ¿No puedo verlo? Mala mía, mala mía, mala mía Los tragos están quedando bien Ahora me toca a mí Le voy a meter un citrus martini Escúchame esto, espérate esto Todos buscaron en Google la receta Yo llamé a un bartender Para que me diga Quiero hacer algo El dry martini Yo lo que tengo es la receta Voy a hacer mi receta Mi trago lleva vodka Cuantró China natural Y mandarina Vamos allá Esto es para probar ¿Esta? No tengo la menor idea Como esa mierda sabe Te puedes cagar Quizás lo más probable Después de ver eso Puede saber demasiado de fuerte ¿Viste? 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 Por ahora siento Siento que soy el perdedor Siento que estoy perdiendo Está muy fuerte el trago Es un martini Se supone que fue ese fuerte ¿No le gustó? Ese palo está malísimo A mí me gustó Gracias Yaricel Esto es para un paladar especial Hasta me cogí de nuevo Para hacer Ustedes están metiéndole Bueno yo estoy ayudando a imprimir Ya hablo hasta de oro Eso es un ron de oro ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? Queremos aquí un roncito Añejo Yarisel está ayudando Es el barback Solito Solito Angostura de China Cascarita de China Y un poquito de juguito natural Que no me vean ron Pues que le sepa un poquito Más suavecito ¿Y cómo se llama ese trago? Se llama el... Métalo No pensé nada El amarillito La mamá De la mamá De la mamá De la mamá El dominican mamá Ya el dominican mamá se llama El dominican del ron Y las mamás de las muchachas Qué vulgar Qué vulgar ¿Verdad? Qué vulgar ¿Cómo es? ¿Está bueno? ¿Mejor que el mío? Sí, cabrón Es que el mío es fuerte Bien fuerte Merea 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 Oh, oh, oh Sin quitarte la ropa aquí En serio Que clase de papelón Te voy a tener que decir Que te vayas para tu casa temprano Cabrón Vete, vete Bueno, vamos a primir el bautio otra vez ahí Sí, que esto es ron Seguro que es ron Que tú crees que tú estás bebiendo Ginebra, champán Vino Whisky Boca Cuantró Y ron En mi sistema Y lo estás sudando todo ahora mismo Tú vuelves a criticarme mi trago nuevamente Te mando para el carajo Y esa cara, cabrón Así de malo está Aquí está el de José Viene, vamos allá Mira este Diablo El tuyo estaba bueno Pero el de Verdecía No El de Verdecía me ganó Cogemos un break De limpiar el cricard de José Ya no sé qué hiciste Te metiste en casa de José Y le tomaste el baby food De casa Se llevó Espinaca con Mojón mezclado Tiene color de burruche bebé Meconio, meconio Se llama la caca del bebé Para que aprendan algo La caca del bebé se llama meconio Esa es la asquerosita Meconio ¿Por qué estamos hablando de mierda En mi blog de bebé? ¿Y por qué tú sabes Si tú no tienes bebé? Acuérdate que siempre hay una época Que tú pasas un susto Y todo lo que te sale es de bebé ¿Cómo se llama tu trago? A borrita ¿A borrita? Porque eso es aguacate Es humo de aguacate Humo de aguacate Ok, esto es una margarita de aguacate Vamos a darle a esto ¿Estás ready para la margarita de aguacate? Nunca Me acabaste el papelito que está leyendo En vez de tenerlo en el celular Como en estos días Con la receta montada acá Ahí va el aguacate Mira eso Parece baby food Pero vamos a darle Eso es agave, ¿verdad? Lleva agave Lleva tequila Lleva aguacate Triple C Lleva limón Y ahora lo tira en el tajín Que es el pique Mira eso ¡Puñeta! Ahora Ahí está el de Yaricel Vamos Está bueno Está bueno Creo que va ganando Está cagado Con la reacción de Kike va ganando Eso te hidrata Eso no das al hobby Sí, el juguete es súper nutritivo Pero el tequila te va a joder Es nutritivo también Sí Yo he visto las cosas que hacen Y a mí me gustan las margaritas Vamos a ver Laricel ¿Qué tal? Muy bien ¡Muy bien! Falta el último trago Que es el de Juliet Como podemos ver Juliet tiene Estas son plantas Que se robó Aprendiendo a meterle a eso Ahí nos prende en fuego la casa Como todo el mundo está grabando Para el papelón Que Juliet puede hacer En cualquier momento Mirad esta foto Que marrubeta Como un filtro ¡Ya! Para la monga Se llama el trago de Juliet Juliet trajo hielo Ebola Las que sobren Tú sabes por dónde van a verlas ¿Para dónde van las que sobren? Maru, ¿tú quieres las bolas que sobren? No, yo tengo gracias Anda al carajo Quique, esto es Mira, mira, mira ahí Anda Bro Sacana de tres Y aquí está El de Juliet Para la monga Pero Quique, no, no Quique Quique es el último Buen fashion del ro Miel frío Bueno Ok Sacó la misma Sacó la misma Y aquí llegamos con la empresa Mucho Oh my God Es tan bueno Es increíble Oh my God Empieza a poner tu votación Probándolos todos nuevamente Muy bien Muy bien Esto se va a ir verbal Todo el mundo Que probó todos los tragos Van a decir Su trago favorito Y Julián Lo va a apuntar El más voto que tiene Es el ganador Y no podemos votar Por nuestros tragos Ok, Juliet ¿Por quién tú votas, Juliet? Todo es para Maru 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 tiene un voto No es el al poder Pero si es el primer voto Es el primer voto ¿Por quién vota Un trago, Maru? Me gustó El de Juliet El más que me gustó El de Juliet Me gustó Juliet Ay, me gustó Yarisel ¿Ah? El de José Ok, ok, ok José Para mí todos fueron Entre un 4.5 Y un 5 Ajá Excepto el de Ale Que estaba acabado Con cojones Ok, cabrón ¿Quién ganó? Ganador, ganador El de Juliet El de Juliet Juliet Julián El de Juliet El de Juliet Yo voto por el de Yarisel El más mierda No queremos saber El más mierda El de Ale No Presentación Yarisel Presentación Yarisel Ok Y entre Maru y Juliet Estaba Close ¿Cuál de los dos? Juliet Juliet 4 Juliet Juliet es oficialmente La ganadora Que cualquier persona ajena Llegaba a la noche de hoy Y iba a disfrutar De buenos palos Porque todos estaban buenos Menos El martini De este caballero Hola y adiós Di hola y adiós Para el vlog Ya no vamos a grabar más ¿Estás en Dio? No sé Felicidades a los padres Son las dos y media Padres, padres, padres Padres, padres Muy buenos días Feliz día de padre A todos los padres de este vlog Gracias por su apoyo siempre Y los queremos mucho Padres Y ahora mismo quiero a mi padre Porque tenemos que recoger Qué revoludezo este cordillo Día de padre Y quien está trabajando Es papi Y ya estamos celebrando Un poco de jugo seco Un grangete o lo que queda ahí Esto lo que queda es un shot Vámonos No papi, feliz día de padre Que queremos y te amamos mucho Coño, está bien Pero con ese cuchillo mediante Me da miedo Carajo Todo lo que cociné Mami, tú no cocinaste eso Tú no tienes ni horno Para hacer esa mierda El hornito chiquito Pero si ese pavo No cabe ahí Para el que no puede creer Que yo toda mi vida Crecí sin horno Y él te me dice ¿Tú no tenías horno en tu casa? Yo no Nosotros nunca hemos tenido horno En esta casa nunca se hizo un pavo Nunca se hizo un pernil Pero que comieron Ah, comimos, eso sí Y estamos vivos Eso papi Te ves lindo Lo último que puede pasar Es que Tú te imaginas Que venga la gallina Y te caiga a ti Eso es buena suerte La suerte del pollo Y cuál es la suerte del pollo Mientras más bonito Más pollo Te pongo Que la he mierda Que la he mierda Luego yo Te quedes tú con el tope en la mano Cabrón Vale 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 Gracias por ver el video.